Ahí vamos, abre las puertas, ahí vamos, te podemos ver Solo tú y yo, nuevos amores Escucha nuestra voz, Señor Escucha el sonido del corazón El Espíritu en verdad Corremos hacia ti Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Muero de amor Atrae mi corazón Amado mío Atrae mi corazón Jesús Y muero de amor por ti Y muero de amor por ti Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Que tú eres mi amado Que tú eres mi amado Y yo soy tuyo Y yo soy tuyo Solo tuyo Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Quiero que el mundo vea Que tú eres mi amado Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Solo tuyo Atrae mi corazón Yo voy Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Señor Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Me muero de amor Corazón Atrae mi corazón por ti Amado Amado Preferido de mi ser Voy corriendo hacia ti Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a abrazarte Voy corriendo a besarte Me uno a ti Me uno a ti Me uno a ti Me uno a ti Jesús Este es el panto Yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el panto Nuevo pacto Entramos en ti Y tú en mí Y tú en mí Este es el panto Voy corriendo a besarte